Ahorita lo firmo. Empieza a escribir tu, 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 tu... Y luego va a ser mi mano ya. Exacto. Pero va a tener que revisar papá también. Y ve las palabras, Ángela. Cuando las vas escribiendo, ve las palabras. Tienes muchas que están mal escritas. Muchas. Yo quiero que todos se escuchen. No, 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 no. Ponte a ver las palabras. Como si estuvieras en el timbre, amor. Y lee las palabras, Ángela. No nada más digas, ah, cálcal. Y pones titín. Vas, te voy a caminar haciendo amor. Te voy a poner las veces de Paulina que lo hacen para sombra. El dinero está en el vídeo. Aunque searico. Ya estábrié, ya estábrié.